Esto suena más o menos así Comunicación encriptada pa' que no conozcan las tácticas Ya van llegando las rápidas, andan checando Ecuador Como las águilas en el cielo movilizan bien sus pláticas Número las matemáticas, Bitcoin es el mercado Hace tiempo que se mueven los números en el aire Y practicas, se distinguen por las máquinas Y fierros pa'l equipo De copter va bajando, se sube a su y es privado A Culiacán llegando y su casa del señorón Va a trabajar, ya saben que soy yo Jefe del fotomercado Culiacán representado Paro pavo llegando y le dan la vuelta al mundo No me canso porque él es mío Y este es el efecto viejo ¿A poco no? Quiero que suene macizo ese requinto Rasguele compa Juan La sangre que me palpita adentro la heredamos 10 de jefe No cualquiera eso comprende Pa' entenderla hasta cabrón No le busque, no le piense Pónganse bien verga con mi gente Tengo un equipo potente Ya se imaginan si no De copter va bajando, se sube a su y es privado A Culiacán llegando y su casa del señorón Va a trabajar, ya saben quien soy yo Jefe del fotomercado Culiacán representado Paro pavo llegando y le dan la vuelta al mundo No me canso porque él es mío No me canso porque él es alguien en la lateral No me canso porque él es mío No me canso porque él es joven Qué baraire En la vuelta al mundo 計세요 Gracias por ver el video